Evangelio del Día junto al Padre José Briones García Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos, Pasemos a la otra orilla. Despiden a la gente y le llevan en la barca, como estaba, e iban otras barcas con él. En esto, se levantó una fuerte borrasca y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ya se anegaba la barca. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran bonanza, y les dijo, ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, Pues, ¿quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Hoy, el Señor riñe a los discípulos por su falta de fe. ¿Cómo no tenéis fe? Jesucristo ya había dado suficientes muestras de ser el enviado y todavía no creen. No se dan cuenta de que teniendo con ellos al mismo Señor, nada han de temer. Jesús hace un paralelismo claro entre fe y valentía. En otro lugar del Evangelio, ante una situación en la que los apóstoles dudan, se dice que todavía no podían creer porque no habían recibido el Espíritu Santo. Mucha paciencia le será necesaria al Señor para continuar enseñando a los primeros, aquellos que ellos mismos nos mostrarán después y de lo que serán firmes y valientes testigos. Estaría muy bien que nosotros también nos sintiéramos reñidos, con más motivos aún. Hemos recibido el Espíritu Santo que nos hace capaces de entender cómo realmente el Señor está con nosotros en el camino de la vida, si de verdad buscamos hacer siempre la voluntad del Padre. Objetivamente, no tenemos ningún motivo para cobardía. Él es el único Señor del universo, porque hasta el viento y el mar le obedecen, como afirman admirados los discípulos. Entonces, ¿qué es lo que me da miedo? ¿Son motivos tan graves como para poner en entredicho el poder infinitamente grande como es el amor que el Señor nos tiene? Esta es la pregunta que nuestros hermanos mártires supieron responder, no ya con palabras, sino con su propia vida, como tantos hermanos nuestros que, con la gracia de Dios, cada día hacen de cada contradicción un paso más en el crecimiento de la fe y de la esperanza. Nosotros, ¿por qué no? ¿Es que no sentimos dentro de nosotros el deseo de amar al Señor con todo el pensamiento, con todas las fuerzas, con toda el alma? Uno de los grandes ejemplos de valentía y de fe lo tenemos en María, auxilio de los cristianos, reina de los confesores. Al pie de la cruz, supo mantener en pie la luz de la fe, que se hizo resplandeciente en el día de la resurrección. Hemos escuchado el Evangelio del Día por La Voz de María 88.1 FM LOS DE 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 LOS